Ya hace rato que viene faltando cosas, lo último hecho a un compañero le robaron las bajadas de los vigías, a otro le rompieron el parabrisa, le robaron papeles, bueno, estéreo, después le abrieron el cajón de herramientas, herramientas, gato, y bueno, hoy nos estuvimos juntando con el Consejo, ya veníamos teniendo reuniones con el Ejecutivo, pero bueno, no pasó nada, y hoy con el Consejo decidimos, ahora le van a transmitir ellos el viernes lo que le estamos pidiendo para ver si se puede empezar a hacer algo. Lo que pedimos hoy, que es lo básico, que es la seguridad, le pedimos cámaras en la entrada y en la parte de atrás, que cierren el perímetro, que le pongan que sea tejido para que no puedan entrar, que tengamos el portón siempre cerrado y dos serenos más, fijo, uno que esté adentro tomando los datos de las personas que entran y el otro recorriendo todo lo que es el predio. Cuando nosotros nos ofrecieron traer los camiones, o sea, en realidad nos exigieron traer los camiones acá porque molestábamos dentro de la ciudad, se trajeron con la condición de tener la seguridad correspondiente sobre todas las cosas, porque si no cada uno estaba seguro dentro de su entorno, llevando los camiones a cada uno a su domicilio. Lo decidimos, lo trajimos todo para ayudar un poco a la organización del tránsito dentro de la ciudad, pero bueno, hace ya más de dos años que no hay ninguna respuesta, lo único que tenemos como seguridad son dos serenos que según ellos no corresponden a la parte de la playa de camiones, sino que están a cargo del parque industrial. Ustedes ahora concretamente están planteando que hasta que no se cierra el cerco perimetral y algunas demandas, ¿qué harían ustedes con los camiones por el momento? Nosotros hoy le aclaramos al consejo que los camiones, hasta que acá no esté todo lo que pedimos, los camiones van a empezar otra vez a volver a la ciudad. Lamentablemente el vecino va a tener que comprender y bueno, si no comprende va a tener que aguantar porque nosotros nos estamos arriesgando a un capital acá que es de trabajo y es otra forma de defendernos. Así que hoy ya se lo planteamos, de no llegar a una solución o de que los inspectores en su momento no hagan alguna multa a algunos de los compañeros, con el apoyo de todos los muchachos vamos a llevar los camiones a la municipalidad, enganchados, chasis y acoplados, para que empiecen a tomar alguna medida.